Hola amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. Hoy es miércoles 21 de febrero del año 2018. Recuerden que este programa lo pueden ver en internet en la página que aparece aquí en la parte inferior de sus pantallas, www.jn19televisión.com. Y estrenan un documental que busca la reflexión sobre el poder de la vida en medio de gravísimas situaciones. Con eso iniciamos esta edición de programa. ¿Qué? ¿Café? Son solo niños siendo niños. Juegan con sus muñecos, montan en sus bicis, pasan horas en el campo de fútbol o de badminton y a pesar de su alegría inapagable, un huracán les persigue. Una fuerza contra la que deben luchar día tras día. La directora Andufín Julliard perdió a dos hijas por una enfermedad degenerativa. Por eso en su documental, Ganar al viento, quiere mostrar el día a día de pequeños héroes en su combate contra un monstruo invisible que solo ellos conocen. Su fuerza de voluntad hace que en este caso los adultos aprendan de los niños y no al revés. Han compartido durante 80 minutos una vida, una vida que no es la suya, pero que puede recordarle al niño que fue de pequeño y eso me encanta. ¿Qué se acaba? Cualquier día de la vida se acaba un día y vamos a pasar por varias cosas en esta vida. Varias cosas en esta vida. Los hijos lo saben perfectamente. No los da miedo porque para ellos es algo muy natural. Los cinco niños tienen una enfermedad grave, pero demuestran que incluso algo tan duro puede ser llevado de manera heroica y también con sentido del humor. Señor Camille, ¿qué tal? Mira su camiseta. ¿Qué tal? Nada bien. Vale, ¿qué es lo que no va bien? Nada. Mientras hacen las mismas actividades que el resto de sus compañeros, ellos valoran algo que otros pasan por alto, el presente. Sus perspectivas invitan al espectador a reflexionar con lecciones de perseverancia, vitalidad y dosis de felicidad. Parte de los fondos que se recaudarán con esta película se destinarán a dos ONGs. El mensaje es claro, nada puede frenar la felicidad. Su directora espera que ganar al viento consiga hacer llegar este lema al mayor número de personas posible. La delincuencia y la violencia, amigos, lamentablemente está extendida por el mundo entero. La congregación claretiana, que se encuentra específicamente en República Democrática del Congo, sufrió un ataque de tipo muy violento al momento que fue asaltada su parroquia ubicada en Mitendi. La nota ha sido publicada por la página claret.org. Eso sucedió hace unos días cuando ladrones armados asaltaron la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Mitendi. Alrededor de las dos de la mañana destrozaron las oficinas de la cooperativa parroquial y también las oficinas de la Secretaría de la Parroquia. Al no encontrar nada de valor para ellos, procuraron ingresar a la zona donde se encontraban descansando los miembros de esta comunidad en este lugar religioso. Les robaron todo lo que tenían en ese momento. Afortunadamente no hubo víctimas entre las personas que integraban la comunidad claretiana en esta parroquia, pero sí hubo un intercambio de balas entre las autoridades y los delincuentes. Algunos de ellos perdieron la vida, obviamente, en medio de esta balacera. La información completa se encuentra también con un video publicado en la página claret.org. Bajo este título, ladrones bien armados entraron a nuestra parroquia en Mitendi, Congo. Una lamentable información que llega, por cierto, desde esta lejana ciudad. Y desde nuestro país también tenemos que dar cuenta de una muy lamentable información. Esta madrugada decenas de personas han fallecido tras caer un bus interprovincial a un abismo a más de 200 metros cerca al puente Ocoña. Esto es en Arequipa. Un trágico accidente esta madrugada en Lutarequipa. Una mala noticia es que se ha volteado a un oído acá en Ocoña, con 24 heridos que están en el hospital y un aproximado de 36 muertos. ¿36 muertos sin este accidente? Sí, estamos más o menos desde la una y media nosotros trabajando desde el camarada hemos venido a apoyar, tres unidades. Ahorita la ambulancia está a disposición y están viniendo cuatro ambulancias de la ciudad de Arequipa, dos ambulancias de Pedregal para apoyar, para llevar heridos a la ciudad de Arequipa. El rey latino se despistó con 45 pasajeros y cayó por un abismo de 200 metros hacia el río Ocoña. Ahí está la gente arreglada, todo ese lado. A la altura del kilómetro 782 de la Panamericana Sur, en la provincia de Cabaná. Había un accidente acá en Ocoña, un bus se ha volteado acá en Ocoña, en una curva, ahí está abajo. Estoy cerca de Ocoña, estamos acá, necesitamos ayuda. A este lugar llegaron bomberos que pese a la oscuridad, no cesan con los trabajos de rescate con ayuda de Sogas. La población de Ocoña también ha colaborado tremendamente en formar el cordón humano para poder jalar y poder sacar a los heridos, porque como verás, la pendiente es bien parada, todos juntos creo que hemos dado la mano, contando con la policía de carreteras Cabaná, Atico, la policía de Ocoña, la compañía de bomberos. La unidad provincial de la empresa de transporte Red Latino se dirigía de la localidad de Chala hacia Arequipa cuando ocurrió este terrible accidente. Y como es obvio en estas circunstancias, a medida que avanzan las horas, el número de fallecidos se incrementa. Muchos de los heridos llegaron hasta los hospitales, donde lamentablemente han perdido la vida pese al esfuerzo de los galenos por salvarlos. Son 44 los que hasta el momento han perdido la vida en este lamentable accidente ocurrido en la carretera Panamericana Sur a la altura de Ocoña, en la provincia de Arequipa, en Cámaná, al caer el omnibus interprovincial al abismo de más de 200 metros de profundidad. La información oficial la ha brindado hasta el momento el Ministerio Público. La presidencia de Junta de Fiscales Superiores de Arequipa dispuso el apoyo de un equipo de especialistas de división médico legal de la sede central para apoyar en la identificación de las víctimas. Pasamos nuevamente al ámbito internacional. El Papa Francisco siempre ha dado cuenta de todas las preguntas que se le han hecho, pero las más difíciles no han llegado de los periodistas más acuciosos, ni tampoco de algunos miembros de la iglesia, del clero, ni de feligreses en el ejercicio de su feligresía, sino de los más pequeños, de los niños. ¿Por qué hay padres que aman a los niños sanos y no a los enfermos? ¿Por qué nosotros hemos tenido este destino? ¿Por qué mi madre no me acepta? Preguntas como estas están dentro de las más difíciles que el propio Papa Francisco ha tenido que contestar en algún momento en que se ha reunido con pequeños. En esta oportunidad tuvo esta reunión con niños rumanos de un orfanato. Y la página Zenit, el mundo visto desde Roma, ha dispuesto de la información sobre seis de estas preguntas difíciles que el Papa Francisco ha tenido que responder. Muchas de ellas relacionadas con Dios y el destino. Les recomiendo este artículo que se encuentra en la página Zenit, el mundo visto desde Roma. Y el enviado especial del Vaticano a Chile, Monseñor Charles Esquicluna, escucha los testimonios de las víctimas de abuso y las presuntas denuncias de encubrimiento que pesan sobre miembros de la iglesia en ese país. He venido a Chile enviado por el Papa Francisco para recoger informaciones útiles concernientes a Monseñor Juan Barros Madrid, obispo de Osorno. Quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que se han declarado disponibles para encontrarse conmigo durante los próximos días. Y retomamos esa información sobre las preguntas difíciles que el Papa Francisco tiene que contestar a los más pequeños. Son los que lo ponen en aprietos cuando se trata de responder ese tipo de cuestiones. La página peruana perucatólico.com también ha tomado cuenta de esta información y ha sacado un extracto sobre específicamente el tema de qué sirve ir a la iglesia que han cuestionado los pequeños al Santo Padre. La respuesta que el Papa les ha dicho, pues, se encuentra en este artículo que ha sido firmado por perucatólico.org, entre otras preguntas complicadas que no solo son seis, son más, por cierto, las que el Santo Padre ha tenido que contestar. Perú Católico. Amigos familiares y simpatizantes, asistieron hoy al velatorio de la Virgen de Fátima en Miraflores para despedir al fallecido periodista deportivo Daniel Peredo. Por la tarde, el Estadio Nacional abrió sus puertas para que el público pueda despedirse del hombre de prensa. Trataremos de recordarlo con mucha alegría. Desde el cielo va a rezar para que el Perú vaya bien y ganemos. Estamos escuchando allí al público vibrar y en estos momentos ya está haciendo su ingreso la carroza fúnebre, un vehículo color negro quien lleva unos banderines con los colores rosso y blanco en la parte de adelante. Y de esta manera el público grita para despedir a Daniel Peredo, quien es homenajeado en estos momentos por pedido de los propios hinchas, que llevó aquí el IPD determinada que Daniel Peredo pueda ser despedido aquí en el Estadio Nacional antes de que sea cremado. Vamos a escuchar los gritos de los hinchas peruanos que despiden de esta forma a Daniel Peredo, Armando. Vemos pasar exactamente por la tribuna de Occidente la carroza fúnebre que lleva a Daniel Peredo, una carroza totalmente negra que viene acompañada con dos banderas flameando detrás de él, uno al lado de él, algunos medios de prensa tratando de captar los mejores momentos. Y en este instante ya sale del Estadio Nacional, sale de la cancha. El auto se va a dirigir para el lado izquierdo por donde ingresó, que es justo pegado entre el vértice de Occidente con Norte. Se va posicionando un poco para el lado de Norte. Nosotros estamos... Hay muchos hombres que se... Sin duda la pasión que ponía Daniel Peredo en sus narraciones ha hecho que muchos de sus seguidores lo recuerden con emotivos mensajes y caricaturas. Pero de eso les contaré al volver de la pausa. No se vayan. Emotivas caricaturas han sido publicadas en las redes sociales, todas recordando el talento que tenía el periodista deportivo Daniel Peredo, que falleció esta semana, víctima de un paro cardíaco. Adelante. La gana Trauco y ahora sí, y ahora sí la va a encontrar Cueva con espacio. Y la baja Cueva. Cueva para gambetear. Cueva para pasar y va Cueva. Y pinta bien en el área de Rudías. La tiene Cueva en el área de Rudías. La pelota para bien, pero conllece que está. ¡Gil! 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 Pero no solo fue relator, comentarista, redactor de la sección del suplemento deportivo del diario Ojo, que gracias a su éxito se convirtió en el diario El Bocón. Fue escritor, también hizo de actor y hasta, aunque sea unos segundos, de cantante. Así cantaba el himno de la hinchada peruana, días antes del partido de repechaje contra Nueva Zelanda. Fue precisamente tras nuestra clasificación, que la misma hinchada para la que cantó Contigo Perú, corrió su nombre en el Estadio Nacional. Y es que la voz compañera e incondicional de Peredo, era parte de la selección. ¡Gil! 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 Vamos ahora a la información internacional, un interesante proyecto de salud este fin de semana. Hizo que miles de mosquitos infectados sean llevados hacia el exterior, con una bacteria que limita su reproducción. Veamos de qué se trata este proyecto, que fue emprendido en Miami, que tiene por objetivo principal tratar de controlar enfermedades como Zika y Dengue. Miles de mosquitos fueron liberados el viernes en un proyecto de salud en Miami. Producidos por una compañía de Kentucky, están infectados con una bacteria llamada Wolbachia, que afecta solo a los insectos y ataca su sistema impidiendo que se reproduzcan. Y reduce la población de especies de mosquitos que transmiten el virus del Zika y el virus del Dengue. Y es una manera muy efectiva, sin químicos, sin modificación genética. Es biológico y muy seguro para el ambiente. No hay efecto en otros insectos, no hay efecto en humanos o mascotas. Todo lo que hacen los machos es copular con las hembras, así que es una herramienta efectiva. El Departamento de Salud de Florida aprobó la financiación de este proyecto por 4,1 millones de dólares. Se prevé liberarlos paulatinamente hasta completar 670 millones para julio. Expertos creen que la población de mosquitos será una preocupación en el futuro, ya que el calentamiento global les permitirá llegar a más áreas. Esto es preventivo. Esto no sería una técnica para usarse en un evento de brote de enfermedad. Esto es a largo plazo. Es un enfoque estratégico. Florida, con su calor subtropical y sus enormes áreas pantanosas, es un paraíso para los mosquitos. Entre ellos, los Aedes aegypti, vector de enfermedades. Las autoridades no realizarán fumigaciones este año en el área porque mataría a los mosquitos Golbachia. Y el Congreso Atlántico Central de Inglos, Estados Unidos, dedicado especialmente a la formación de líderes católicos con el objetivo de profundizar la fe y potenciar el liderazgo, tuvo este año su séptima edición. Como lo pueden ver en sus pantallas, la página Zenit, el mundo visto desde Roma, nos está proporcionando esta información. Este comité está organizado por la Arquidiócesis de Baltimore y por la Asociación de Editores Católicos ACP, por sus siglas en inglés. Cuenta con unas 100 editoriales católicas que exponen sus publicaciones y la participación de 1.500 líderes católicos que por varios días tuvieron la oportunidad de acceder a 75 charlas y talleres que versan sobre la fe, la evangelización pastoral, catequesis y cuestiones prácticas como la administración de una parroquia. La información, se los dije, vino publicada en la página Zenit, el mundo visto desde Roma. Y un padre de una menor de edad en Argentina se hizo pasar por ella y mantuvo conversaciones por chat con un acosador, facilitando así su detención. Veamos. Se hizo pasar por su hija de 11 años en WhatsApp para poder atrapar al hombre que la acosaba sexualmente. Su nombre es Walter Rodríguez y es sin duda el héroe de su pequeña. Él contó que el acosador, identificado como Germán Acosta, de 19 años, le escribía a su hija pidiéndole fotos de sus prendas íntimas. Lo primero me hablaba bien. Después ya se estaba un poquito desubicando. Me dice, hola mi amor, ¿me puedes pasar la fotito que te di? Una bombachita. Le digo, no, me da vergüenza. Yo haciéndome pasar por mi nena. A su cuenta de Facebook subió algunas capturas de las conversaciones que mantuvo con el acosador. Sí, soy virgen. Linda, qué bueno. ¿Por qué? No pregunto nada más. Por curioso quería saber. Incluso propuso enseñarle a tener relaciones sexuales. Yo tengo 12, no sé de esas cosas. Mi amiga sí. Ah, bueno. Pero yo te enseño. Voy a ser tu profe. ¿Y si miro cómo lo haces con mi amiga? Bueno, podría ser. Primero. Pero también quiero... Germán Acosta quedó por WhatsApp para encontrarse con la menor. Sin embargo, se dio con la sorpresa de que el padre, la niña, fue quien había planeado el encuentro. Terminó con varias lesiones en el rostro, tras ser golpeado en plena vía pública. Ahora tanto el padre, la pequeña, como... Bien amigos, ahora tenemos un aviso de servicio a la comunidad. La señora Angelina Calderón Flores, a quien verán en instantes en sus pantallas, tiene 57 años de edad y se ha extraviado. Ella sufre el mal de Alzheimer, pierde la memoria y es probable que se encuentre en las calles sin saber en dónde está o su ubicación exacta. Es ella la que está en sus pantallas. De contextura delgada, de aproximadamente 1,50 metros de estatura, tiene una cicatriz en el lado derecho de la nariz, se ha extraviado en el distrito de La Perla, en el Callao, en momentos en que se dirigía a una comunidad religiosa de la parroquia a la que pertenece en la cuadra 22 de la avenida La Paz. Como les dije, sufre el mal de Alzheimer, no sabe en estos momentos en dónde se encuentra. Quien tenga información sobre su paradero, les voy a pedir que por favor se comuniquen a los teléfonos que van a aparecer en sus pantallas. Es el 420-6547, si los podemos poner por favor, y el 997-334-462. ¿Está en pantalla? ¿Sí lo tenemos? Bien, repetimos. 420-6547 y 997-334-462. Reiteramos, el nombre de esta señora es Angelina Calderón Flores, de 57 años de edad, sufre de Alzheimer, se ha extraviado ayer 20 de febrero y su familia obviamente la está buscando con desesperación. Haremos para que pronto sea encontrada y que también esté nuevamente al lado de su familia. Con eso nos vamos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más información. Sigan en JN19. Sigan en JN19.